Bueno, este convenio es un convenio de tres instituciones y sumamos también a la institución UTU, que gracias a UTU vamos a poder realizar las capacitaciones que prevé el mismo. Es un convenio de inserción laboral, es un convenio educativo, es un convenio que toma principalmente a la población, obviamente trans, una población que se ve vinculada desde muy temprano debido a la discriminación que viven siempre lamentablemente y que nosotros obviamente estamos trabajando para trabajar directamente en un país más igualitario y no discriminación, pero principalmente trabajar en las desigualdades y con esto poder generar una política pública real de capacitación para una inserción laboral al mercado formal que también las personas trans lamentablemente debido a lo que ya les nombraba anteriormente no logran. Algo importante a traer a colación aquí es que el último censo trans que se realizó al igual que los datos que nosotros tenemos de las TUS trans, la población trans se encuentra mayormente en los departamentos de Canelones y Montevideo, por eso este convenio va a trabajar en primera instancia como un plan piloto en estos dos departamentos, principalmente por el porcentaje de población trans y además porque es un convenio piloto, es una estrategia de trabajo principalmente para comenzar donde hay mayor cantidad de población trans. Algo también que es importante es que debido obviamente a estas desigualdades, las personas trans no logran ingresar al mercado laboral formal y tener una remuneración real, entonces para nosotros es importantísimo la capacitación. Y estamos convencidos de que debemos comenzar por ahí. Este convenio tiene capacitaciones específicas que va a brindar UTU y también INEFOB y también tiene culminación de ciclos, tiene acreditación de saberes y tiene un acompañamiento de organizaciones cuerpo a cuerpo para que estas personas puedan sostenerlo durante 12 meses. Esto es importantísimo porque también aquí habla de la protección de las trayectorias de estas personas y la continuidad de sus trayectorias educativas en un proyecto integral de lo que la persona realmente quiere hacer y hasta dónde quiere llegar y nosotros estamos para eso. Por eso es importantísimo la presencia de ustedes para continuar con este proceso y celebrar obviamente siempre todas las acciones dirigidas a esta población que es importante y además el trabajo en conjunto con lo público y lo privado que nos parece sumamente importante para el después, que es la inserción laboral tanto en empresas públicas como privadas. Así que muchísimas gracias a todos los presentes. Yo ahora lo que voy a hacer es darle la palabra a esta mesa tan importante que me acompaña. Muy buenos días a todos. Lo primero que hay que decir es que es un gusto estar en esta casa junto al Ministro Martín Lema y a su equipo y transmitir por supuesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está fuertemente compenetrado con una articulación necesaria que lo que tiene como telón de fondo es la construcción de una sociedad integrada. Y cuando se firma este convenio que particularmente tiene como sujeto activo a la población trans, que es una población particularmente vulnerable pero además fuertemente discriminada, estamos transitando un camino que desde nuestro punto de vista primero está en línea con la necesidad del desarrollo de un mercado laboral que vaya eliminando los problemas de acceso al empleo. Hay distintos sectores de la población que tienen un nivel de acceso al empleo mucho más dificitario, mucho más problemático, más difícil. Y en ese sentido el Estado tiene un rol para cumplir, que es generar los caminos que permitan la equidad nada más ni nada menos que en el acceso al trabajo, que es obviamente una de las llaves de una sociedad que pueda denominarse integrada. Y por otro lado, la educación, son los dos grandes caminos para la integración social. Y este proyecto busca concentrarse en una población muy castigada, basta ver la imagen pública que permanentemente surge sobre la población trans y además que tenemos que revertir y para revertir tiene que haber un proceso de participación igualitario en los dos campos claves de la integración, la educación y el trabajo. Y este convenio que se firma hoy entre INEFOB y Mides lo que hace es justamente generar un programa que como se decía bien, no sólo implica una oferta de capacitación específica para este sector, sino que además el objetivo no sólo brindar capacitación, sino lograr que esa capacitación tenga un resultado y que sea continua, porque es verdad que muchas veces en los procesos de capacitación hay un momento en que una persona se siente desanimada, tiene ganas de largar. Bueno, ese acompañamiento especial es clave para que el resultado sea efectivamente una capacitación adecuada para mejorar las oportunidades de acceso al empleo y va en la línea de un empleo con equidad para todos los uruguayos. Por ahí entonces nuestro sentir participar en esto junto a las autoridades del Mides. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas a todas las personas presentes. La realidad es que para nosotros estas son instancias muy importantes. Lo primero, aparte de dar la bienvenida, saludar a quienes comparten la mesa, al Ministro de Trabajo Pablo Mieres, al Director General de UTU, al Director General de INEFOB y a la Directora de Sociocultural Rosa Méndez. Y a través de Rosa, saludar y reconocer el trabajo del gran equipo. Porque a nosotros nos toca estar de este lado de la mesa, pero en realidad este tipo de acciones se dan porque quienes están en primera línea son los que articulan de tal forma que nos permite que las acciones prosperen. Y recién Pablo hacía referencia a algo que es muy importante, que es la sociedad integrada, el país integrado. Y en realidad todos los días nos levantamos con el sueño y con la voluntad de trabajar para una sociedad más integrada, que eso se construye por pasos. Ahora es muy difícil tener ese anhelo de que en forma permanente haya una mayor integración, que en forma permanente tengamos una sociedad más justa porque la integración necesariamente lo que aporta es una mayor justicia. si el gobierno es desintegrado al momento de llevar adelante las acciones. Entonces, en realidad, ese anhelo lo podemos cumplir predicando con el ejemplo de una mayor integración también en lo que es el diálogo entre autoridades y entre los equipos que nos permita que la política integral llegue a donde tiene que llegar. Y en este caso yo tengo que hacer todo un reconocimiento para el Ministerio de Trabajo, para UTU, para INEFO, y bueno, permítame nuevamente la referencia a lo que es la División Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, que en realidad hacen un trabajo, voy a hablar del resto de las instituciones, que nosotros consideramos que es extraordinario. ¿Y por qué consideramos que es extraordinario? Porque muchas veces, como es este caso, nosotros somos rectores en la materia. Pero la rectoría implica que hay una cantidad de acciones que podemos ejecutar, pero que otras tenemos que golpear las otras puertas. Y tendríamos un gran problema si nosotros cuando vamos a golpear otras puertas, las puertas no se abren. Y acá con que nos encontramos, con que no necesitamos golpear las puertas, las puertas están abiertas. Están abiertas del Ministerio de Trabajo, están abiertas en UTU, están abiertas en INEFO. Se hacía referencia a una cantidad de temas que estamos trabajando en forma conjunta y es verdad. Y es así que tiene que funcionar la política con acciones concretas, pero que tengan una atención integral. Porque esa es la mejor acción social, la que se ve integralmente considerada, la que se ve en un mayor acceso a los servicios también en términos generales. Y por supuesto cuando hablamos de servicios, no podemos desconocer la importancia de la educación y las oportunidades laborales. Y en este caso, no solamente nos permite brindar una atención que como bien se señalaba, nosotros no podemos ser ajenos de diferentes realidades que muchas personas tienen en el día a día. Porque si nosotros hacemos todo políticas genéricas y no nos focalizamos en los diferentes indicadores, vamos a ser ineficientes, porque no todo el mundo precisa las mismas acciones. Entonces en este caso, lo que intentamos es lo que intentamos siempre, generar herramientas y oportunidades, sobre todo para que más necesitan, que puedan salir adelante. Porque estas herramientas dan nada más ni nada menos que autonomía, y la autonomía no da nada más ni nada menos que prosperidad. Entonces acá estamos hablando de que las personas trans que van a ser destinatarias de estas acciones, lo que van a tener al final del camino es una mayor prosperidad. Y durante el camino también. Durante el camino también. Por tanto nosotros creemos que esto es de absoluta justicia y que nos permite seguir avanzando en una sociedad más integrada. Pero también tiene otro componente que consideramos muy importante, que es el cumplimiento de la ley. Cuando se da una ley, el festejo es parcial, porque quiere decir que hay un texto que acompaña una cantidad de alineamientos que uno quiere establecer en una dirección. Ahora, si la ley no se cumple, es contraproducente, porque esa ley genera una expectativa que no llega a donde tiene que llegar. Y en este caso estos pasos, que entendemos que son de estricta justicia desde el punto de vista sustancial, también tiene una gran justicia desde el punto de vista formal, porque genera una expectativa, o mejor dicho, complace y logra una satisfacción que la ley en el texto quiso pretender. Y es muy importante acompañar con acciones lo que está en esos textos legales. Si no, es letra muerta que esa desilusión que se provoca por la falta de cumplimiento de expectativa, es contraproducente. Y acá se está diciendo a través de una norma que se quiere contemplar en una cantidad de situaciones a personas trans. Entonces ahí estamos dando un mensaje. Pero si ese mensaje no es acompañado a acciones de las características que estamos hablando acá en forma integral y en forma articulada, la desilusión que se puede provocar es mucho peor que aún si la ley no existiera. Estoy convencido por todo ese impacto que claramente y lógicamente se puede llevar a tener. Por eso nosotros entendemos que esto es un paso muy importante, un piloto que nos va a permitir obtener una cantidad de indicadores en la toma de decisiones, porque acá se trata de hacer una revisión permanente, como toda actividad humana siempre va a ser mejorable. Entonces hoy que estamos con tanto entusiasmo haciendo el lanzamiento, no podemos perder de vista que esto tiene que ser una revisión permanente y diaria. ¿Por qué? Porque la intención tiene que ser ser mejores todos los días y hacer mejor todo lo que está a nuestro alcance. Así que con el agradecimiento a las instituciones, con el agradecimiento a la División Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y con el agradecimiento de los participantes, con el agradecimiento de quienes van a ser las personas destinatarias, porque acá se trata permanentemente un ida y vuelta. Cuando un técnico, cuando de diferentes instituciones se toman contacto con esas realidades, es un permanente y de vuelta, porque se contagia cuando esto también obedece una respuesta que tantas personas recurrieron durante tanto tiempo y en esa perseverancia, en esa búsqueda de estas oportunidades también aprendemos nosotros. Entonces esto es una formación recíproca en un escenario de ganar-ganar que hace nada más ni nada menos que haya una sociedad más justa y más integrada. Muchas gracias.